¡Suscríbete al canal! Estoy hablando de nosotros, de las personas que habitamos dentro de estos países. ¿Quién es justo? ¿Tú te atreverías a decir que eres justo? Yo no me atrevería. El tipo es negro. Estaba buscando un presidente para esta empresa. ¿Y es negro? ¿Cómo negro? Es que justo para mí no es el momento. El pequeño, ¿vale? Tiene una oportunidad. Los elementos se mueven. Los elementos se mueven. Rotan. Rotan. Te lo estoy pidiendo bien, de buen rollo. Te estoy pidiendo de buen rollo que no te compliques y que no me compliques a mí. Que lo dejes. ¿Cómo? ¿No te hace pensar? No te entiendo. Yo creo que sí. Es que eso nunca se sabe. ¿Se van a promocionar? No. Bueno, no es segura. Tengo millones de ideas. Esperamos en la puerta de la calle. Se hace de noche. Esperamos a que el hijo de puta que tenemos por jefe salga para volver a su casa. Le rompemos la cara a usted. No voy a dejarlo. Perfeccionismo suena a parálisis, Armero. ¿Qué gana él con todo esto? Lo único que quiere, Armero, es salvar tu culo. Eso no es verdad. Siempre. ¿Cuándo vas a hacer algo inesperado? No conocemos a nadie. ¡No te estás desafiando! ¡Hay que joder los mismos sueños! ¡Como ellos hacen con nosotros! Hay gente que tiene menos cojones que yo, que tiene más cojones que yo. ¿Qué te importa? Eso es lo único que te importa. Lo único que te importa. Eso es lo que es la paradoja de la vida.